El profesor Laureano Blanes nos comenta acerca de los talleres municipales a cargo. Bueno, el taller de Cantoría Juvenil Municipal, este año cumple 10 años de trayectoria trabajando en lo que es taller municipal. Bueno, está formado por chicos todos entre 13, 14 y 25 años. Este año hay muchísimos más inscriptos, o sea, se ha sumado muchísima gente. En este momento estamos con una matrícula de 40 coreutas y bueno, estamos realizando todos repertorio, las canciones son todo repertorio popular de cualquier género y cualquier idioma. En este momento estamos haciendo un repaso a algunas canciones del año pasado y hemos empezado a trabajar con una nueva canción de Charly García. Bueno, la idea este año es por ahí hacer un poco de rock nacional. Así que bueno, estamos con los primeros ensayos. Es el primer mes de trabajo y bueno, muy bien porque ya te digo que han empezado a sumarse mucha gente y bueno, los chicos están muy interesados. Entre los propósitos de este año, como siempre, es bueno, poder participar y cantar en los eventos que vayan surgiendo y en lo posible, como siempre, tratar de armar alguna salida, algún viaje para que los chicos puedan conocer otras realidades de lo que es el canto coral. Después un nuevo proyecto que estoy llevando adelante es dentro del proyecto, del programa Habitat. Que bueno, hemos formado lo que es un taller que se llama Encuentro Musical, que es para adultos, que tiene el formato de coro adulto, o sea, de coro de adultos y también un coro de niños que bueno, está funcionando los días miércoles en la sede del Barrio Unión. A este proyecto, tanto el de adultos como el de chicos, aprovechamos para invitar al que se quiera sumar. Que bueno, también hace un mes que estamos trabajando. Se ha incorporado muchísima gente adulta que tiene ganas de cantar, alguna muchísima que nunca ha cantado en coros. Y bueno, eso está bueno porque incorporar gente que ya tiene un poco de experiencia con gente que no la tiene y que recién se anima por ahí a cantar, hace una experiencia mucho más rica. Por, bueno, justamente por el hecho de compartir y de, bueno, el que ya viene con experiencia transmitir sus conocimientos dentro del ensayo a los que recién arrancan. Los niños, también hace un mes que estamos trabajando y bueno, ellos están trabajando muy bien. También hemos arrancado con una linda matrícula, pero bueno, para ambos coros estamos invitando al que se quiera sumar. Los niños están ensayando los miércoles de 18 a 20 en la sede de Barrio Unión. Y los adultos, los mismos miércoles, pero de 20 a 22, también en la misma sede. Así que bueno, aprovechamos para invitar a todos. Y dentro de lo que es también el programa de talleres municipales, estoy llevando adelante lo que es el taller de canto para niños, adolescentes y adultos y el taller de teclado. Así que muy contento por la matrícula porque es muchísima la inscripción. En estos últimos talleres que te nombré ya está agotado el cupo. Así que bueno, realmente contento y motivado para llevar adelante los talleres de este año 2017. que bueno, se dibujan con un gran interés por parte de los inscriptos. Y bueno, más que nada esperando los resultados de la primera etapa del año en cuanto al progreso de los alumnos.